SER. PODCAST. Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. El banquillo de Sevilla es una silla eléctrica desde hace años. El nuevo inquilino es Diego Alonso, el uruguayo que sustituye a Mendilíbar hasta final de temporada firma, ya veremos cuánto dura, que tenga mucha suerte porque la va a necesitar. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego. Son las 8 y media de la tarde, las 7 y media en Canarias y el Sevilla gallego ya tiene entrenador. Efectivamente, Diego Alonso, un exfutbolista uruguayo que estuvo en nuestra liga en varios equipos, en el Atlético de Madrid, en el Málaga, en el Valencia, en el Reacción de Santander y que firma hasta final de temporada en esa silla eléctrica que se ha convertido el banquillo del Sevilla por recordar así nombres de los últimos años. Mendilíbar, que se acaba de ir, Sampaoli, que estaba hace unos meses, Lopetegui, Pablo Machín, Montella, Berizzo. Ese banquillo tiene mucho peligro desde hace un tiempo. Vamos a ver si Diego Alonso tiene suerte. Firma, repito, hasta final de temporada, a ver si lo hace bien, y está la siguiente. Pero vamos a ir poco a poco porque todo lo que rodea el puesto de entrenador del Sevilla desde hace un tiempo es sumamente peligroso. En Sevilla juega la selección española jueves ante Escocia, luego contamos la última hora del equipo español. Lamín Yamal, el chaval del Barça, se ha marchado, tenía problemas musculares, evidentemente no iba a jugar ni ante Escocia ni ante Noruega, así que lo normal es que se fuera. Ahora mismo, el centro del deporte en nuestro país es un partido de baloncesto que se va a jugar dentro de unos minutos en el Within Center en Madrid. Es un amistoso NBA. Los Dallas Mavericks de Luka Doncic han venido y van a jugar ante el Real Madrid en un pabellón que va a estar abarrotado donde hay ya un ambiente tremendo. Marta Casas, hola. Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Hay un auténtico ambientazo para vivir el día de Luka Doncic, el día en el que el esloveno regresa a la que fue su casa ante su Real Madrid, el equipo en el que se formó, en el que creció, con el que ganó, entre otras muchas cosas, una Euroliga y del que se fue por la puerta grande en el año 2018. Ha llovido ya, siendo el MVP del ACB, también de la Euroliga y también de la Final Four de Belgrado. Regresa ahora cinco años después, convertido en una auténtica megaestrella de la NBA y como el gran líder de estos, Dallas Mavericks, que ya están pisando el parquet del Palacio de los Deportes. Han sido horas de muchas emociones, reencuentros, abrazos, antes del que va a ser el noveno partido del equipo blanco contra una franquicia NBA no se pudo despedir. En su momento ha estado ya firmando autógrafos, ha estado ya bañándose con la afición y ahora cuando se apaguen las luces en el momento en el que la megafonía diga su nombre, este Palacio de los Deportes se va a venir auténticamente abajo a 12 minutos para que comience este Real Madrid de Dallas Mavericks. Va a ser una fiesta, luego volvemos con Marta para ver cómo comienza ese partido. Y también va a ser una fiesta lo que va a jugarse en Madrid desde el próximo jueves. El Open de España de golf con una estrella mundial como John Rahn que ya lo ha ganado en dos ocasiones y que viene a intentar hacerlo por tercera vez en un momento de juego impresionante. Seguro que va a haber un montón de público siguiendo el recorrido, los 18 hoyos de John Rahn. Esperemos que el jueves, el viernes, el sábado y el domingo luchando por el torneo. Es un gran honor para mí que vengan aquí a verme. Siempre ha sido un objetivo mío de cuando era pequeño el querer poder venir aquí a un Open de España. El torneo ha ido creciendo cada año pero yo creo que hay que tener un poco más de ambición en ese sentido. Para tener a los mejores del mundo aquí vas a tener que hacer algo de calidad casi como un grande. Vas a tener que hacer lo que hay que hacer para que los jugadores que igual no tienen en mente venir esta semana quieran venir. Bueno, pues así viene el martes. Empezamos el programa, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp. Gallego, vergonzoso lo del Sevilla. Se lo quería encargar ya el año pasado a Mendilibar y les dio vergüenza por ganar la Champions League. Qué sinvergüenza son los del Sevilla. Hombre, ganó la Europa League no la Champions League. Pero lo mismo, aunque hubiera ganado la Champions League también se lo hubiera encargado. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Gallego, oí la caída de Negreira. ¿Habrán pitado penalti o habrá sido revisado por el VAR? El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga Gallego, anda, espabila. Ahora comentamos lo de la caída de Negreira porque ha sido un piscinazo. ¡Empezamos! Y empezamos con la selección española. Javier Herráez, última hora antes de viajar mañana a Sevilla y jugar el jueves con la selección de Escocia. Eso es, ¿qué tal Gallego? Muy buenas tardes. La selección española ya sin la milla mal que esta mañana abandonaba la concentración de Las Rozas. Era absurdo que estuviera. Tenía un informe médico del Barça. Le hicieron viajar para nada. Durmió en Las Rozas y bueno, va a tener un seguimiento en su club, en el Barça para recuperarse de esa sobrecarga en el Suárez. No es una lesión grave pero sí que le impedía jugar el partido frente a Escocia el jueves en Sevilla y el próximo domingo frente a la selección de Haaland frente a Noruega. Por tanto, bueno ya ha jugado dos partidos con España le faltan otros dos tienen que ser cuatro para efectos FIFA ser jugador español como digo con 16 años a todos los efectos se va a forrar a jugar partidos con España porque es muy bueno y el que también es muy bueno y es bueno como se ha definido futbolista callejero el futbolista del momento es Brian Zaragoza que se ha expresado así en la ciudad deportiva de Las Rozas. Desde pequeño siempre he jugado a fútbol en la calle salía de entrenar y me iba a jugar a fútbol a la calle y yo creo que eso es mi fuerte. Si te soy sincero es verdad que ha habido veces que a lo mejor has puesto en el youtuber Ronaldinho o cualquier cualquier jugador así pero la verdad que a mí me sale solo no miro a nadie ni es verdad que a veces te fijas en mi inicio en Neymar te gustan como juegan pero yo a mí me sale solo. tímido en la sala de prensa con descaro y desparpajo en el terreno de juego mañana viaje hasta Sevilla rueda de prensa de Navas y de Luis de la Fuente y el jueves partido frente a Escocia en la Cartuja. De la selección sigue en marcha el juicio por el beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso y por las coacciones que sufrió luego la jugadora para salir públicamente a decir que sí había sido consentido. Ayer en Telecinco se ofreció el testimonio de Jenny Hermoso ante la fiscal que llevaba el caso y bueno pues lo que hizo fue corroborar todo lo que habíamos visto y lo que se había contado porque la película de Rubiales de que el beso fue consentido que si un piquito que sí que si eres un crack y tal pues era una mentira muy gorda. Jenny contó ayer cómo había sido. Lo primero que le digo al abrazarle fue la que hemos liado él pega un brinco sobre mí yo me mantengo firme como para sostenernos a la que baja lo único que recuerdo que me dijo es este mundial lo hemos ganado gracias a ti y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más y me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras. Y también relató por lo menos tres episodios de coacción para que saliera públicamente a decir que había sido una cosa normal y que ella había participado voluntariamente en el beso de Rubiales. El primero se desvela en esa conversación con la fiscal no lo conocíamos era a la puerta del vestuario después de haber ganado el título cuando le dijeron a Jenny Hermoso que estaba celebrando con el resto de compañeras ayer dejó claro que no se permitió preocuparse de lo que había sucedido porque no quería cortarles el rollo a sus compañeras pero la llamaron a la puerta oye que está aquí el presidente Rubiales que quiere hablar contigo. Y de repente entra Ana Álvarez al vestuario y me dice que me llama el presidente que necesita que salga pues yo salgo él está fuera de la puerta del vestuario ya me empieza a decirle Jenny el beso que se está hablando mucho que ha sido así que ha sido yo cuando te he ido a abrazar tal y ya ahí le digo yo sé cómo ha sido y esto no ha estado bien y así fue y sabes que te va a caer y sí le cayó y luego en el autobús y luego el comunicado que redactaron con sus palabras que no eran suyas porque no las había pronunciado y luego lo del avión precisamente hoy han declarado ante el juez el ex seleccionador Vilda y el que fuera director de marketing el señor Rivera porque también están acusados de coaccionar a Jenny para que dijera que lo de Rubiales había sido consentido voluntario y que ella había participado ¿cómo ha sido esa comparecencia que se sabe Lucía Fernández hola hola ¿qué tal? gallego ex seleccionador y director de marketing de la selección han negado ambos las presuntas coacciones a Jenny Hermoso y su entorno esto sí Jorge Vilda ha confirmado que habló en el avión con el hermano de la futbolista con el objetivo de que este le pidiera a Jenny su intervención para literalmente bajar el suflé mediático ha sido un juicio tenso en el que Marta Durantez teniente fiscal de la audiencia ha llamado al orden a Jorge Vilda en varias ocasiones porque no respondía a las preguntas formuladas en términos similares se ha pronunciado también Rubén Rivera quien se ha definido como un recadero cualificado pero que no actuó al dictado de Rubiales en Ibiza cuando visitó a Jenny Hermoso para ponerla en contacto con Albert Luque gracias Lucía toda que habló con el hermano para que bajara el suflé mediático no bajar el suflé mediático quería decir por lo que quería decir corroborar la versión de Rubiales ya veremos como termina el asunto ahora seguimos en hora 25 deportes en la SER nuevo entrenador en el Sevilla han elegido a Diego Alonso ¿por qué? Fran Ronquillo buenas tardes buenas tardes pues principalmente gallego porque es la apuesta de Víctor Horta la verdad es que ha entrenado en Uruguay Paraguay ha triunfado en México donde ha ganado dos veces la Champions de la CONCACAF pero incluso en la MLS con el Inter de Miami ha estado también trabajando nunca en Europa es la apuesta de Víctor Horta este joven de 48 años y se va a estrenar menudo dos miuras le van a salir por chiqueros para estrenarse con el Sevilla en Liga el Real Madrid en Champions el Arsenal y encima el Real Madrid ante su nuevo público hoy ha entrenado ya desde las 7 estaban allí Castro del Nido Junior y Víctor Horta y mañana va a ser presentado a las 11 y media en el Sánchez Pizjuán que le salga bien y que tenga suerte colea todavía el arbitraje del Metropolitano en el Atlético de Madrid Real Sociedad bueno colea en San Sebastián en Madrid nada Roberto Ramajo hola hola que tal gallego muy buenas pensábamos que sí se había acabado que la Real quiere mirar hacia adelante que quiere pasar página de lo que ocurrió en el Metropolitano pero es verdad cuando se le preguntan a los jugadores y cuando dicen que irá hacia adelante pues claro se le pregunta por las manos y dicen que no entiende nada a pesar de que en pretemporada como ha dicho Yander Baronechea se lo intentaron y se lo intentaron explicar y además ha dejado caer que según la camiseta se pita una cosa u otra escúchale realmente yo creo que que vinieron en pretemporada explicárnoslo pero al final es lo que dicen la interpretación del árbitro es la que es y en ese contexto con tanta presión yo creo que a veces también pesa donde juegues o lo que sea y es complicado Es que el hecho de que en pretemporada los árbitros tengan que ir a explicarle a los jugadores que es mano y que no es mano ya es una muestra del desconcierto en el que vivimos en el año 2023 más de un siglo de historia del fútbol y hay que explicar antes de que empiece una temporada que es mano y que no es mano el ridículo que han hecho y que se han cargado esa parte del reglamento es espantoso pero repito lo que dijo ayer es que lo que os dije ayer es que ahora viene lo del fuera de juego posicional que unas veces dan un gol otras veces lo anulan y lo intentan explicar y es como pero que estáis diciendo si es que no sabéis ni lo que estáis diciendo no sé dónde va a parar todo esto y encima el caso Negreira que hoy ha sido protagonista Enrique Negreira el que fuera vicepresidente del comité técnico arbitral al que el Barcelona pagó durante más de 10 años más de 7 millones de euros hoy ha ido a a declarar ante el juez porque dice que está enfermo y que no puede ir a prestar declaración y que ha pasado Adrián Betchola Buenas tardes pues lo que ha pasado es que Negreira se ha caído cuando llegaba a la ciudad de la justicia para ser examinado por el perito forense ha tropezado y se ha caído delante de las cámaras pero lo importante Negreira ha estado delante del perito forense al que le ha presentado un informe médico en el que se concluye que no puede declarar por tener una demencia avanzada y ahora será el perito el que dictaminará si puede ser interrogado por el juez o no juez por cierto que hoy en un escrito ha reprochado a Laporta que pretenda personal al Barça como perjudicado le vuelve a rechazar el recurso para hacer acusación y le dice al presidente del Barça que no está imputado porque los delitos están prescritos para él pero le reitera que cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores que sí están siendo investigados la caída de Negreira ha sido revisada en el Bar o no como decía él en principio no ha entrado en principio no bueno vamos a ver qué pasa gracias a Adrián Sol de Vila porque Adrián nos va a contar las lesiones del Barça que va a recuperar a pocos de los lesionados para la vuelta ¿no? hola Gallego ¿qué tal? muy buenas tiene a seis jugadores lesionados el Barça el que está más cerca de reaparecer es Pedri que ya trabaja sobre el césped toca balón desde hace varios días y se le espera para el primer partido tras el parón ante el Athletic Club la Minyamal también podría jugar ese partido si evoluciona bien en los próximos días y luego Rafinha tiene opciones de llegar al clásico pero dependerá de sus sensaciones en las próximas semanas y Lewandowski lo tiene un poco más difícil por el esguince de tobillo pero en el Barça no le descartan al cien por cien los que no llegan seguro o eso dicen en el club son Koundé y Frenkie de Jong así que resumiendo pensando sobre todo en el clásico y siendo muy optimistas Xavi va a recuperar como máximo a cuatro de los seis lesionados que tiene ahora el Barça un paso por el amistoso NBA entre el Real Madrid y Dallas con Donsic de protagonista en el centro de la pista hace un instante Marta acompañado de Florentino Pérez del presidente del Real Madrid que le ha entregado una insignia de oro y brillantes en el centro de la cancha por ser socio de honor se han dado un abrazo y ya está absolutamente listo luces encendidas los dos quintetos formándose sobre el parque del Palacio de los Deportes en donde va a comenzar este Real Madrid Dallas Mavericks nos quedan todavía algunas cosas de fútbol como por ejemplo lo que le está pasando a Viera en la Unión Deportiva Las Palmas es increíble la deriva que ha llevado el caso de este chaval Jonathan Viera que ya no va a jugar más Nicolás López en la Unión Deportiva Las Palmas ¿por qué? ¿dónde se va? Bueno lo primero Viera ha decidido marcharse por temas personales y cada vez está más cerca su salida en esta semana comunicado en su entorno más cercano que quiere irse incluso en esta semana si no la próxima como más tardar y no jugar más en la Unión Deportiva Las Palmas de momento su próximo destino no se conoce hoy el presidente de la entidad Miguel Ángel Ramírez en la radio del club eso sí comentaba que no sabe si Jonathan Viera volverá a jugar con los Gran Canarios Ni yo sé cuándo se va el Jonathan Viera pero el día que Jonathan Viera decida irse lo único que va a tener son facilidades y cuando apisbo yo que se vaya no sé si volverá a vestir de amarillo mire lo que les estoy diciendo yo no sé si volverá a vestir de amarillo pero será por su propia decisión Aparte de los temas familiares Viera ha sido criticado en determinados sectores por su rendimiento y eso no le ha gustado fue sustituido en varios partidos y no fue titular en los dos últimos encuentros de la Unión Deportiva está claro que llegó que el capitán lo ha reconocido también por Lovagini ya no es feliz jugando al fútbol en su equipo Eso es evidente el que ya no es feliz jugando al fútbol es Eden Hazard que hoy ha anunciado Bruno Alemán en su retirada indudablemente la grave lesión la grave recaída que tuvo en el Real Madrid ha influido en todo esto Hola Bruno ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Sí, hace ya cuatro años de la lesión en noviembre se van a cumplir cuatro años pero hoy Eden Hazard ha dicho basta no va a seguir jugando a fútbol después de acabar contrato con el Madrid el pasado mes de junio y no encontrar las fuerzas suficientes tampoco equipo pero las fuerzas suficientes sobre todo para seguir jugando a fútbol fue una entrada de su compañero de selección y como dices Gallego varias recaídas muchos problemas en los tobillos no acabó nunca de volver a ser el futbolista que brilló que nos encantó a todos en el Chelsea recordamos una liga siendo prácticamente un niño en el Lille ganó dos Premier League con el Chelsea también a pesar de su poca participación dos ligas con el Real Madrid y sobre todo Gallego fue de los pocos que al menos intentó acercarse al nivel de Messi y Cristiano Una lástima aquella lesión para Eden Hazard Por cierto ¿Qué pasa con la Supercopa de Italia Bruno? Pues que la Fiorentina y sobre todo el Nápoles han dicho que no quieren jugarla en Arabia Saudí sería el tercer año que se va a disputar va a ser este próximo mes de enero en Arabia Saudí incluso hay declaraciones de De Laurentiis del presidente del Nápoles que ha dicho que por el poco respeto a las mujeres también a los derechos de los trabajadores y por qué no decirlo también por motivos de seguridad por todo lo que está sucediendo con la guerra en Israel no es el lugar adecuado para disputar una Supercopa de Italia aunque no es oficial la Liga ha dicho que si no quiere jugar el Nápoles que tiene sustituto y que el Milan sería su recambio porque lo importante es la pasta que se llevan es increíble yo creo que si la reflexión más importante que hay que hacer sobre la Supercopa es el desprecio a tu afición que equipos que tienen una afición tremenda como el Betis o el Atleti Bilbao vayan a jugar la Supercopa y prescindan de sus aficionados por 4 billones de euros es que te importan muy poco tus aficionados que al Atleti Bilbao le abuchearon en una final de la Supercopa anda que le iban a abuchear con 30.000 tíos apoyándole pero esta es la vergüenza de la Supercopa y sigue Hola 25 Deportes en la SER Por cierto esta noche en el Larguero al margen de Ángel María Villar estará Álvaro Morata el delantero del Atlético de Madrid y de la selección española así que dos grandes protagonistas hoy en el Larguero Lo último de fútbol Champions femenina compromiso del Real Madrid para poder estar en la fase definitiva Jorge Bergantiños El Real Madrid se enfrenta al Valerenga en Noruego mañana en el día Estefano ganó las 8 y dada de la última eliminatoria previa para la Champions recordemos que ya está clasificado el Barça y el Levante quedó eliminado en la anterior fase el Real Madrid que lleva pleno de victorias en el inicio de la Liga F está en un buen momento como dice su entrenador Alberto Toril Viene una eliminatoria complicada es un estímulo grande es un poco el trabajo de la temporada anterior intentar llegar a esa fase de grupo que tanto queremos que llegamos muy bien a esta eliminatoria con ganas de afrontarla un estímulo muy grande Desde 2020 en su creación el Real Madrid se ha clasificado siempre en la Liga para puestos Champions su mejor participación fue llegar a cuartos en la 21-22 tenía la baja importante de la escocesa Weir en estos momentos también Gallego empate a 3 en los últimos minutos finales del París ante el Wolfsburg el París que se cargó al Arsenal y también a las 9 el Manchester United contra el PSG Vamos al Within Center en Madrid ¿Cómo está ese amistoso entre Dallas Maverick y Real Madrid? Marta Casas Pues esto ya está en marcha Gallego ya hemos consumido los dos primeros minutos de este partido entre el Real Madrid y la franquicia de Estados Unidos que ha empezado con tres triples prácticamente consecutivos de Sergio Llull para el conjunto de Chus Mateo que domina en el marcador un triple también ya para Luka Doncic que se ha llevado la ovación de la que fue su afición 10 minutos para llegar al final de este primer cuarto manda el Real Madrid Real Madrid 9 Dallas Mavericks 5 Es un partido de espectáculo total y la afición ha respondido ¿No? ¿Está lleno? Esto está prácticamente lleno te diría Gallego todavía hay algunos asientos que se ven vacíos por los que llegan con un poquito más de retraso pero esto es un auténtico partidazo sobre todo como dices es una exhibición los dos equipos que están dispuestos a pasárselo bien ahora la asistencia también de Luka Doncic antes la respuesta de Facundo Campazo también desde el 6.75 bueno para que nos hagamos sin idea cuatro triples ha notado ya el Real Madrid en casi tres minutos que se han jugado ahora recuperando el balón de las Mavericks esto va a tener seguro muchos muchos puntos El torneo de golf el Open de España de golf comienza pasado mañana en Madrid jueves, viernes, sábado, domingo en el club de campo va a haber un lleno total de aficionados siguiendo entre otros a John Rahn que es una estrella mundial y que hoy ha atendido a los medios en la presentación del torneo Borja Cuadrado hola ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes un John Rahn que es el indiscutible protagonista en Madrid le ha pedido a la organización del Open de España un poco más de ambición si quiere conseguir un evento más importante a nivel internacional y contar con mejor participación le encantaría que la Ryder Cup se disputara en suelo español y por supuesto ha hablado de Sebe Ballesteros al que podría superar en títulos si el domingo consigue su cuarta victoria en Madrid sería todo un honor superar a Sebe eso siempre lo es cada vez que te unes a su nombre en la historia española del golf es un gran honor para mí y superarlo es algo que de verdad no quiero pasar mucho tiempo pensando en ello simplemente por la importancia si consigo el cuarto ya hablaremos de lo que supone pero siendo el referente que él siempre ha sido conseguir llegar a cuatro si llego a este año lo rápido que lo he hecho incluso llegar a tres lo rápido que lo he hecho es algo ya increíble Impresionante el currículum hasta ahora de John Rang y lo que le queda porque indudablemente lo va a hacer más grande todavía como es impresionante el currículum de Carlos Sainz padre uno de los pioneros del automovilismo español campeón del mundo de rallies ahora veteranísimo todavía dando guerra en el Dakar y en eso está pensando Rodrigo González en el próximo ¿Qué tal gallegos y hoy han homenajeado a Carlos Sainz en Madrid premio por toda su trayectoria deportiva que no es corta en un acto en el que la reina doña Leticia le ha entregado el premio al bicampeón del mundo de rallies y triple campeón del Dakar otro más para sus vitrinas en la recta final de su carrera el mismo ha confirmado que el final está cerca a sus 61 años pero que nadie se alarme porque todavía queda mucha guerra por delante así hablaba en Ser Deportivos con Pacojo en ciertos momentos en la carrera deportiva de una persona la perspectiva del tiempo es enriquecedora y en ese sentido en mi caso la perspectiva te ayuda a valorar de una manera muy diferente lo que consigue los logros y como hoy en este caso como este premio y con la ilusión de traer a España el cuarto Dakar el Dakar que empieza el 5 de enero del año que viene 2024 y en el que veremos por supuesto a Carlos Sainz Fútbol Sala cuarta jornada clasificación para el Mundial España-Eslovenia partido que se juega en Jaén a las 9 ¿cómo está ese playoff y cómo está Jaén con el Fútbol Sala con la selección Eduardo Oliverola? Saludos muy buenas noches gallego pues prácticamente 5.000 espectadores en este Olivo Arena para recibir al cuadro hispano que se va a medir al esloveno y no le cabe otro resultado que ganar o ganar a vida cuenta del empate que hicieron precisamente en Eslovenia la semana pasada empate a un gol y ahora tan solo la diferencia con el equipo italiano que es el conjunto a batir tan solo este un punto así que para seguir dependiendo los tecanillas de ellos mismos tienen que ganar esta noche aquí en el Olivo Arena recuerden en el partido a las 9 acaban de saltar al terreno de juego locales y visitantes y nos queda una decíclica renovar las plantillas y eso ha hecho el Movistar Miguel Rodríguez Hola Gallegos si jornada de renovaciones en el Movistar Team hoy se ha hecho oficial la continuidad de 12 corredores para los próximos años en la escuadra telefónica entre las renovaciones más importantes la de Einer Rubio ganador de una etapa en el Giro de Italia este año la del sprinter colombiano Fernando Gaviria y la de Iván García Cortina el mejor corredor español actualmente en las carreras belgas de primavera nos vamos esta semana cerramos el programa con los madrileños dar más side algo más del martes Tony López que mañana empieza la Copa del Rey estamos ya con ganas del torneo del KO con tres partidos con equipos obviamente de categorías inferiores a las siete y media el Pradejón de La Rioja recibe al Atlético Lugones Asturiano a las ocho el Mijas Las Lagunas malagueño recibe al Chiclana derbi andaluz y a las nueve el Ceuta 6 de junio recibe al Buñol Valenciano ya con ganas de que empiece el torneo del Caballero aquí lo dejamos sigue hora 25 con Aymar Bretos a las once y media el Larguero con Manu Carreño mañana volvemos a las ocho y media gracias por escuchar un saludo de Gallego adiós para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita y y y